Y ahora se puso más riga, con su narcona, esa te diga, con ese pelo, esa me invita a ti Aigan lo que riga, una blancona que tona, su pintona, ta to lindona, peli negrona, to plasticona, una cosa que impresiona Aigan lo que riga, más altura, más buena, más level Una cosa que impresiona, hay toda matita, tú te pones, cuando tú te me vas pa' Johnny, después te vas pa' mí, tú y yo, anda sin comisión de embullo Anda a llenar, para mí, el otro día te levanta, con un pasaje pa' Miami, pa' ponerse más riga, con su narcona, esa te diga, con ese pelo, esa me invita a ti Aigan lo que riga, una blancona que tona, su pintona, ta to lindona, peli negrona, to plasticona, una cosa que impresiona Aigan lo que riga, más altura, más buena, más level Una cosa que impresiona, tú lo conoces, crimen, crimen, te cojo la banda en los exactos Si tú me muestres y ratatatata, tú sabes que yo soy la fucking boy, tú eres repartora Ahora vamos a hacerlo a tu manera, y ahora en juego con cualquiera, yo soy tanque, soy bandera Y que se muera, quien se muera Y ahora se puso más riga, le puso una cona, esa te diga, con ese pelo, esa me invita a ti Aigan lo que riga, una blancona que tona, su pintona, ta to lindona, peli negrona, to plasticona, una cosa que impresiona La music record, music record, ya tú sabes los que están, los que están, tú sabes lo que están, tú sabes lo que están, me tienes diversas Ay, déjame, déjame, blan, blan Los tres Luisitos y el Jack Es crimen, es crimen Y yo Yo Tomá